Hoy vamos a profundizar en algo que te interesa, los omega-3. ¿Son realmente tan buenos como dicen para aumentar la capacidad del cerebro? Probablemente hayas oído hablar mucho sobre los omega-3, lo bueno, lo malo e incluso cosas que no hayas entendido. Pero ¿y si te dijera que existe una increíble relación con un ingrediente secreto que podría desbloquear el verdadero potencial para el cerebro de los omega-3? Muchas veces nos fijamos en un nutriente de forma aislada, como pueden ser los omega-3, pero en realidad la clave para conseguir los beneficios de un nutriente es entender cómo interactúa con los demás. Os desvelaré este ingrediente secreto en un momento. Primero, vamos a hacer un repaso rápido sobre por qué los omega-3 son considerados un potenciador de la capacidad cerebral. En primer lugar, los dos tipos principales de omega-3 que nos interesan son el DHA y el EPA. Los ácidos rasos DHA son como los ladrillos y el cemento de tus células cerebrales, pues son imprescindibles para construir membranas celulares sanas, que permitan una buena comunicación entre las neuronas. Y esa buena comunicación es de vital importancia para casi todo lo que hace nuestro cerebro. Pensar, aprender, la memoria, la concentración, vamos, todo. Luego tenemos los ácidos de esos omega-3 EPA. Ahí me gusta pensar en ellos como los guardaespaldas de las células cerebrales, ya que se encargan de proteger tu cerebro de cualquier daño. Y una de las formas principales en que lo hacen es combatiendo la inflamación, que cada vez más estamos descubriendo que es un factor importante para detener el deterioro cognitivo. Veamos ahora lo que nos dice la investigación sobre su impacto en la salud cerebral. Uno que causó gran revuelo fue el estudio Framingham Offspring, que mostró que las personas con niveles más altos de DHA en sangre tenían una probabilidad un 49% menor de desarrollar demencia durante un periodo de 7 años. Estas cifras, pues francamente, son impresionantes y por eso este estudio recibió tanta atención en su momento. Sin embargo, es importante reconocer que los estudios observacionales, aunque son muy importantes, solo pueden mostrarnos correlaciones, no causa efecto. Para que entendáis esto, en los meses de verano aumentan tanto la venta de helados como las personas que son rescatadas en la playa. ¿Significa esto que comer un helado aumenta la probabilidad de ser rescatado en el mar? Pues por supuesto que no. Solo significa que es más probable que las dos cosas sucedan en verano, cuando más gente hay en la playa y hace, por supuesto, más calor. Solo porque dos cosas sucedan al mismo tiempo no significa que una provoque la otra. Entonces, ¿cómo sabemos si los omega-3 realmente están causando estos efectos cerebrales o si es solo una coincidencia? Pues ahí es donde entran los ensayos controlados aleatorios, que son fundamentales para averiguar causa y efecto. En estos ensayos se asigna aleatoriamente a los participantes para recibir el tratamiento, que en este caso sería un suplemento de omega-3, o una pastilla de placebo idéntica pero que no contiene el ingrediente activo. Luego se comparan los resultados entre los dos grupos para ver si hay una diferencia real. Por ejemplo, hubo un estudio en 2006 que encontró que en comparación con un placebo, los suplementos de omega-3 no producían mejoras en la función cerebral. Y en 2010, otro ensayo tuvo resultados parecidos. En lugar de tirar la toalla y decir, pues a lo mejor los omega-3 no son tan buenos como pensábamos, los investigadores comenzaron a profundizar un poco más. ¿Podría ser que los beneficios de los omega-3 dependieran de la presencia de otros nutrientes? Pues ahora te lo digo. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Aquí es donde entra en juego ese ingrediente secreto que mencioné al principio. Y ese ingrediente secreto son las vitaminas del grupo B. Hay un estudio en el que al principio ni siquiera estaban investigando los omega-3, sino que se centraban en buscar si las vitaminas del grupo B podían ralentizar el deterioro cognitivo. En este estudio, un grupo tomaba vitaminas del grupo B y otro grupo placebo. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo que tomó vitamina B tuvo una reducción del 29% en el deterioro cognitivo en comparación con los que solo tomaron placebo. Pero, cuando los investigadores volvieron a analizar los datos, se dieron cuenta que los efectos protectores del cerebro de la vitamina B aparecían principalmente en aquellas personas que tenían niveles altos de omega-3 en sangre. Así, en las personas con altos niveles de omega-3, las vitaminas del grupo B reducían el deterioro cognitivo en hasta un 40%, lo que sugería que estas vitaminas potenciaban los beneficios de los omega-3, trabajando juntos para proteger al cerebro. Es decir, no es suficiente tomar solo omega-3 y no es suficiente tomar solo vitaminas del grupo B. Los investigadores pensaron, ¿y si las vitaminas del grupo B fueran el eslabón perdido? Así que volvieron a analizar estos datos y esta vez examinaron los niveles de homocisteína de los participantes. La homocisteína es un aminoácido que se encuentra en la sangre. Y lo interesante es que si tienes niveles altos de homocisteína, esto nos indica una posible deficiencia de vitamina B. Se vio que las personas que tenían la homocisteína alta, los suplementos de omega-3, no parecían tener ningún efecto. Y esto es interesante porque hay dos estudios que apuntan en la misma dirección. Las vitaminas del grupo B podrían ser clave para desbloquear los beneficios cerebrales de los omega-3. Los investigadores también descubrieron que los beneficios sobre la memoria de los suplementos de omega-3 eran aún más fuertes en personas que no consumían grandes cantidades de pescado. Así que si no disfrutas de comer pescado o simplemente no comes mucho pescado azul, podrías obtener un beneficio aún mayor al tomar un suplemento de omega-3. Sabiendo todo esto, pues las recomendaciones serían En primer lugar, vuelvo a lo fundamental. Una buena dieta. Sin azúcar refinado, sin ultraprocesados, sin aceites de semillas vegetales y lo más natural y saludable posible. En cuanto a alimentos con vitamina B, pues las verduras de hoja verde, como las espinacas o las acelgas, o la col rizada. Y por supuesto, esos deliciosos pescados azules como las sardinas, la caballa o el salmón, que proporcionan a la vez omega-3 y vitaminas del grupo B. Vaya, lo mejor de los dos mundos. Si lo que quieres es suplementar, pues un complejo de vitamina B o un multivitamínico de alta calidad podría ser una buena opción. Y luego, para los omega-3, pues 1300 miligramos de una mezcla de EPA y DHA sería perfecto. ¿Tomas suplementos de omega-3? ¿Son estos suplementos que tomas ricos en EPA y DHA? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ¿Omega-3 más efectivo? Eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un me gusta al programa, no te cuesta nada y deja muchos, muchos, muchos comentarios y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y suscríbete, que es gratis. Y este vídeo es solo para ti. Si os interesa, decídmelo y haré un vídeo sobre el omega-3 que yo tomo.